Hola, soy Patricia. Trabajo en IKEA como interiorista. Hola, soy Oscar, diseñadora de interiores en IKEA España. Hoy vengo a hablar desde el lugar más importante de nuestra casa, del corazón de nuestro hogar, el salón, y justamente cómo ha venido evolucionando en función de un nuevo concepto que llamamos vida líquida. La vida líquida es la forma que tenemos de vivir la sociedad moderna contemporánea. Ya lo vivimos igual que hace 10 o 20 años en muchos aspectos de la vida. Y uno de ellos es cómo vivimos en el hogar. Vivimos de una forma mucho más flexible, en la que los protagonistas de nuestro hogar son el wifi y las conexiones a internet. Estas conexiones, a través de nuestros dispositivos móviles, son las que nos permiten realizar distintas actividades, como teletrabajar, como relacionarnos en las redes sociales, como cocinar recetas exóticas, hacer deporte como si estuviésemos en un gimnasio... Y todo ello lo hacemos a la vez que las personas con las que compartimos el hogar. Nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros amigos... Aunque estemos en el mismo espacio, no tenemos por qué estar haciendo la misma actividad. Por eso la diferencia de nuestros salones de antes con los de ahora es justamente eso. Que los salones de ahora tienen que ser mucho más versátiles y se tienen que adaptar mucho más fácilmente a las nuevas actividades que desarrollamos. Ya no sólo porque desarrollamos muchas actividades a la vez, sino porque muchas veces convivimos con personas que también están desarrollando muchas actividades a la vez. El salón es la estancia del hogar que más ha evolucionado en todos estos años. Hemos pasado de tener un mobiliario estático, que permitía realizar las actividades básicas, como comer, estar o socializar, a un mobiliario muy flexible y multifuncional. Un mobiliario modular, un mobiliario plegable y fácil de mover, que permite realizar todas estas actividades de una forma fácil. Además, con esa nueva situación que estamos viviendo, pasamos todavía más tiempo del normal en el salón. En nuestro caso, que somos dos, estamos constantemente compartiendo este espacio para teletrabajar, para hacer deporte, para relajarnos en pareja o de forma individual. La vida líquida también nos habla de entender que hay más de una alternativa para todo y que en función a eso tenemos que ser recursivos y aprender a utilizar y a jugar con las cosas que tenemos. Si trasladamos eso al hoy por hoy, pues más que nunca es que la vida líquida nos está enseñando que realmente la vida no es estática. La vida es muy cambiante, incluso muchas veces con cosas que ni nos esperábamos y que en función de eso tenemos que aprender a adaptarnos y a jugar con lo que tenemos. Hemos tenido que encontrar nuevos usos a los muebles que ya teníamos. La mesa ya no es un lugar donde sentarse a comer los fines de semana, es un lugar donde teletrabajar, donde dibujar, donde jugar a juegos de mesa. La iluminación juega un papel súper importante en esta flexibilidad. Antes iluminábamos de forma general todo el salón para asegurar la función principal de estar. Ahora elegimos distintos puntos de luz y lámparas flexibles en movimiento para iluminar más o menos una estancia en función de la actividad que vayamos a desarrollar. Es así como podemos tener un salón para estar, otro para ver un partido de fútbol con los amigos, otro salón para la fiesta, otro donde incluso compartiendo el mismo espacio estamos realizando actividades distintas, incluso uno para recibir visitas. Aprovechemos este tiempo para pensar en nuestro hogar, para reinventarlo y de esa forma reinventar la manera como vivimos en él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!